Ya te he puesto en Bistar Madre mía Kikiriki Sabes, el gallo le dice Te vi por aquí, te vi, papi Estoy flipando El cuervo con esto Ay, pero es verdad que se me ha olvidado pasarlo Impresionante Como cagarla 1.0 Madre mía, si, y tras de eso lo digo Viendo de haberme quedado callado y hacer el tonto solo Pero ¿y ese eres tú el de la foto? Madre mía, que sexy Madre mía, el malinico, tienen que estar flipando, loco ¿Qué amigo es tuyo? Madre, yo que sé tío, quién es Ahí tienes el que te segunda, aquí es el famoso No tengo ni un espectador, no sé qué le pasa a mis subs Es que he hecho como 5 directos y los he cortado Normal No los culpo No te quieren No me quieren, no me aman, pero me apoyan Jajaja Mira, aquí hay un cofrecillo para mí Es que te da corredero Ya con eso yo soy feliz Díselo a tu Krix Díselo a tu Krix ¿A que sí? Mmm, yo tengo a azul Hijo puta Saben, le dan dos a azul, pero por qué Es que el mundo es cruel ¿Por qué siempre le dan lo mejor a la gente desde aquí? Bueno, voy sin fusil Yo voy con una pipa No te... Yo flipo Si es que... Esto es discriminación de plataforma Madre mía, ahí me dan un franco, me dice Sí, pues toma discriminador Discriminador Uy, cuantas setas No tengo ni un fusil, pero tengo franco Ah, aquí tengo un cordón Un sorbete rico Un sorbete rico Como se echa de todo el cabrón Yo he dejado setitas también Hay una creo Jajajaja ¿Cómo anda guapi? Madre mía, mira lo que guapo Madre Mmm, me he triunfado Habéis dejado la seta ahí ¿Dónde está la seta? Que me la pillo, mira, me la tomo Me la enchufo, me la enchufo Dame la droga, la droga Madre mía Te robo... Bueno, no me ha dado tiempo Epic fail Epic fail, madre mía Pues no Era mentira Era brome Quería un churri Una brome pa' un churri Que hablo, tío Ya me estoy volviendo loco Tengo que parar que Esto de la droga es mala Me hace falta un fusil Me hace falta un fusil Mmm, ahí va un masetita Mmm, lo peor lo voy a dejar pa' vosotros Mira, madre mía Cómo me voy a... Me voy a drogar Madre esa casa azul Mira la casa azul de al lado de la del... De la del árbol Mira cómo está ¿Qué pasa? Ay, sí que me trata de robar mis cosas Madre mía Que no me robas chaval mis cosas Te robo tu árbol Mira, ahí hay gente Dios, pero espera Me estoy buscando un fusil Pero aquí hago bien Ya tengo uno Ya tengo uno ¿Qué? ¿Le he dado de verdad a la pared? Madre mía, pero ¿Dónde vas? Motivado de la vida ¿Qué hablas? ¿Pero qué hablas? Que le estoy dando headshot No, no... No, no... No, no No, no, no... No, no... No, no... No, no... Le dio una escumpera asco a ese Atrás, atrás Claro, está escondido ahí en un cuadradillo, ¿eh? De la derecha Hopopro, ahí en ese cuadradito está encerrado Ah, ya la ha matado a Hopopro Gracias Hopopro revive, pero deja de lootear Madre mía Impresionante el Hopopro como lo tiene Toma Madre mía, ahora mira Me construyo justo, loco, justo Está arriba de la casa Reviveme, 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 que no te mata No te mata Madre mía Madre mía, se ha caído pa' aquí Se ha caído pa' aquí Está con el lado mío, va abajo de la casa Está esperando con escopeta Reviveme, mejoradme caso Ese es tonto Me van a rematar, me van a rematar Me he quedado sin bala, tío Me he quedado sin bala No puede ser Y el cabrón se creerá bueno Con suerte que ha tenido No tiene suerte ni nada De que yo estaba justo reviviendo Me he quedado sin bala, tío Me he quedado sin bala No me he quedado sin bala y lo mato Madre mía Madre mía, me da, ahora me da tiempo pa' darle al listo Jopo, ¿y qué hora es allí en tu país? Cuatro a cinco horas menos que aquí ¿Qué haces, tío? Uniéndose y saliéndose, loco Madre mía Jopo, ¿qué hora es allí? Jopo Jopo Me ignora jopo, ¿eh? Jopo Ah, guipa Pobre de mí Jopo 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 Mmm, la vida La vida Jopo 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 No lo conozco, pero gracias Jopo 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 No, para allí no va a donde va y si es que, madre mía, vamos para aquí aunque sea. Vamos señorío. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a los que estáis entrando al directo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Todo bien, todo correcto. Y yo creo que alegro. Madre mía, con las que sales, si es que eres igual de jugador que AuronPlay. Juegas igual a AuronPlay, madre mía. Eres la vida jugando. He caído super mal. De coger la escopeta. Madre mía. Necesito un arma, Hoppo. Eh, Hoppo tiene uno en la... detrás de la casa. Madre mía, Hoppo, ¿cómo te están metiendo, eh? Madre mía, ahí sin vaselina. No, déjame un arma, Hoppo, que lo he matado a todos. Ay, el juego. Todo bien, si puedo. Y tú también, jugamos el viernes. Eh, si tengo tiempo, sí, obviamente. La... Nos viene, Hoppo, Hoppo. De la derecha. Detrás tú ya. Detrás que viene uno. Madre mía. Madre mía. Ven, ven, corre. Madre mía, habían caído los tres así de primera. Si a ti ya te han rematado. Estoy mirándote a ti justo, como te... Ah, dios. Que joder. ¿Qué? ¡Esto era el cuadrado! ¡Toma! ¡Toma! He matado a Trey con esa escopeta Madre, es que vaya escopetita te ha tocado, ¿no? He ido por ella, directamente Yo es que sin escopeta ya... ¿Has visto como he dicho que pillaba esta, pero en realidad no? Espérate A veras como me toca aquí, miren Ya se que ha acabado Madre mía, como me quiere el fornet No se nos lo ha dicho Pero si no lo ha hecho, no hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema Sí, 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 seguro. Eso lo alcanzó a ver. Más. 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 Está apareciendo. Por caso. Abajo. Eres penoso. Madre mía, qué susto. Estaba temblando. Madre mía, ¿a dónde vino, chavalín? Qué susto, loco. Me ha pegado el cabrón este. Cómo ha salido así, pero que no salgas así. Ay, Dios. La gente no entiende que te pueden matar de un ataque. Dios mío. Y el cabrón era pasándose de aquí para allá y de allá para acá, eh. ¿Qué? 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 Está bien penoso. Está troleado al fuego, bueno, tú mismo. La trampa, la trampa, cuida la trampa. Sí, esto mismo. Lo que tengo aquí porque... Madre mía. Está asustado. Casi. Mira, sólo porque es nueva. Mira, 360. 360. 360. Madre mía, es que si no estuviera el árbol lo mataba. ¿Qué es eso, tío? Es una corredera azul. No me digas que... Madre mía. No lo he visto. Mira, mira la corredera azul, mira. Madre mía. Yo quiero buscar gente, esto me aburre. No hay gente para dar espectáculo. No hay gente para dar espectáculo, si es que... No quieren que los humillen. No quieren que los humillen. La gente del PC me tiene miedo. No, pobre el de PC me tiene miedo. No, pobre el de PC me tiene miedo. No, pobre el de PC me tiene miedo. No, no, no. No quiero que le den espectáculo. Madre mía. No, pobre el de PC me tiene miedo. Cómo le podía poner el agente cuando la agente. No, pobre el de PC me tiene miedo. No, pobre el de PC me tiene miedo. Madre mía el uber Te veo tu bugueado Te veo volando tío Sabe que con que te cambies de asiento basta Que? Si con que te cambies de asiento basta Que dices Madre mía Madre mía Pero Willy Madre mía Un coche cháutico Un coche de los estrellones tío Para para Corre Willy A ver si hay gente por aquí Dale a los equipos más rápidos Madre mía Que coche Pero aquí hay tiro Hul A mises esto A mises Que los tiene El lago tiene otro Madre mía Madre mía, cómo la han puesto el culo, loco A ver, qué pesado soy, ¿no? Que no me vas a matar Hoy no, mañana Mañanito Mirar, si es que en Dios os va a decir una ola de ti ahora ¡Eh! Que me la tiran Me la tomo, corre Justo, ¿has visto? Justo que me he movido para la derecha Qué suerte es, tío Es que es impresionante 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 El pavo este, tío, me está poniendo nervioso ya, saliéndose, uniéndose Míralo, 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 míralo Malen, chico, te voy a, te voy a partir los dientes, ¿eh? Con cariño, pero te lo voy a partir Nanit, vamos a por guerra con Envius Storm Madre mía Si es que te cojo y te reviento ¿Estás jugando con gente de tablet? Nenica es... no sé si me escucha a mí, ¿me escucha? ¿Estás de Nenica por ahí? ¿La mato? ¿Cómo no me estás hablando a mí? ¿La mato? ¿Te está hablando a ti? ¿A mí dónde? ¿En el directo? ¿En el directo? ¡Ah! Ah, sí, sí, me escucha Sí, está jugando Creo que esa persona es de tablet o de móvil No lo sé, la verdad, Nenica Creo que sí Por cierto, bienvenido al directo de Crixo Yo le doy la bienvenida a tu directo, tranquilo No te hace falta que estés aquí Vete de aquí del directo, no te creemos, madre mía Tío, no me aparece para darle, va a suscribirme Aquí estamos Pero si no me puedo suscribir a ti Enable notifications, claro que sí Tienes que darle a follow No suscribir, tienes que pagar Ya te he seguido, te he seguido Yo quería pagar 19 followers, 384 videos Pero Mamón, si te estoy hablando Ah, gracias Es que ya no quieres saber de mí Pues Nenica, vente Vente, vente para que juega un rato con nosotros Que si no, para que se acuerde de ti ¿Juega o no juega? Es de equipo y aparte no creo yo ¿Equipo? Madre mía, no fue más compatible Oh, mira ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Juice? ¿Blaze? ¿Yo? Madre mía, vaya nombre No puedo además contigo no puedo No puedo, eres ThePlay Sí, Nenica Impresionante La vida es así La p***a Pero puedes mirarme, madre mía Vaya spam No, no he hecho spam He caído súper alto Madre, yo Mira esto, mira, mira Que no me veis No me veis ¿Qué le está dando a la vuelta? No hay un pavo aquí Le he noqueado Eres penoso Si es que Lebron Lebron lo hubiera hecho mejor que tú, tonto Hasta luego Gracias por los botis Ni te has terminado ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡He vivido! ¡No me he podido salir! No, si ese follow ya lo tiene delante Mira Tengo mis muñequitos ahí moviéndose ¡Mmm! 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 ¡Pitín! ¡Jejeje! ¡Dude Blade! ¡Me he hecho un canto! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Rusia me ha matado! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tres fracasó también! ¡Qué rocaño me ha matado! ¡Hasta luego! Venga bro, un saludo Si es que vienen a pillar Cuando tú estabas aquí Y por eso no lo has visto, pero si yo tenía ya hace tiempo Yo te he dado un follow más Si, si, pero es que el muñequito que me sale ¿El qué? El muñequito que sale Cuando le da follow sale el muñequito de Hostia, creo que si habla pittinglis Uh, te has puesto nuevo banner para follow Qué gracioso eres pisha Pues se ve que nunca lo he visto Madre mía, nuevo para el madre Llegamos así en follow Kappa Lolito Míralo, míralo Con su picote Sexy Vamos a ponerlo en random, tío A ver qué skin me toca Si, nenica Hoy la he probado Ala, yo no la he probado, tío Yo la he visto O sea, yo me he puesto a saltar en un pavo que la he puesto en un techo Al lado de un techo O sea, abajo de un techo y pues era saltando en el techo Es como las piedras que coge Ya ve Eh, salta muy alto, eh Si Eso, eso, eso va a estar chetao Ya verá la jugada que vas a ver marcar el ninja con eso Mierda, espaldas, mmmm ¿Qué es el DVD? ¿Qué es el DVD? ¿Qué? Yo después solo... Ah, vale Dive of Diging No sé, no sé, pero no qué es El de zombie Ah, vale Diging light, no sé qué ¿Diging light? Yo tengo el DJ light Yo tengo el DJ light Pero... ¿qué, bebé? ¿Por qué? Eh... ¿Dónde piso? ¿Jopo? ¿A qué casa vamos? A las Ls o a las C, donde llegues ¿Qué? Yo llego donde tú quieras, papurri Madre mía, pues ven pa' Estados Unidos que te cojiste Madre mía Ay, me voy a poner puro palentito Ay, 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 ay Madre mía Que no se escuche creerá Death by Daylight Ah, vale Ya decía yo que el... Que el... No era el... El que yo decía Vamos No ve... No ve que ni lens Lo siento Pero no No puede ser He tomado tiempo a matarle Hay un pavo aquí, eh Yo no tengo arma Hasta luego Yo te he visto todo Unas copetillas no me vendría mal Yo es la que le he quitado el pavo Tampoco que tengo ahora Madre mía De ellos que están puesto el culo fino, vaya No sé de dónde Mira, espalda Eh Me la han pegado, me la han pegado No te peques a mí Me la han pegado Pero como Que estaba bajando las escaleras y todo Pero como que estaba bajando las escaleras y todo No lo es O lo estoy haciendo No lo han pegado un pavo Van a pegado un pavo No te peques a qué Mierda Ni de 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 ni Tengo otro a la izquierda, eh, cuidado Míralo aquí, aquí hay otro Madre mía, tómate el propio tiquín que termino vida y cúbrete Tengo vendas para ti, eh Madre cómo me han puesto el culete ¿De dónde ha sido? Arriba No está aquí ¿Cómo le había puesto yo? Y me quita mi escopeta, hijo de puta ¿No tienes otra, otra, otra de esas? Venga, dame venga, guapi Toma, papi Eh, eh, eh Que me mata No, 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 no Qué mala suerte, nenica, qué mala suerte Me ha pillado con la espalda, qué asco, tío Ahora sin materiales, tío Toma Toma Arriba Si es que es impresionante, loco, la defina que me venía a mí siempre ¿Papó? ¿Pero dónde vas? ¿Papó? 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 ¿Papó ahora para que lo maten a él? La nenica está total Nenica está total Me han reventado, chavalines ¿Qué pasa, guajapen, loco? Guajapen No te pongas el perro Queda mala suerte Y la cosa suena Scooby-Doo-Papa Vaya la nenica, tú Madre, que se me acaba el móvil ¿Quieres invocar a nenica? Hagamos el baile del Scooby-Doo-Papa Mira, mira, mira Vamos a hacer otra Y la cosa suena rato Y la cosa suena rato No hay mejores tonos Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Expulsa a Yopo, tío Que no está Mira, tsm-reaper Ahora falta que hable, habla tsm-reaper Me cago un... Me cago un... Buf, que rabia me da que la gente une y llame al doble, loco Ya está Mira la nenica, tiene el pescadito Mira, mira, pescadito El pescao El pescadito Yo, la hace de esa mierda, colega Mira, 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 mira Será, cabrón Vamos a silenciarlo Es que la hostia, tío El baile rito El baile de la madre mía De la comadreja Tienes un baile un tanto sexual Un tanto sensual 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 Voy a flipar, dí En vez de decir sensual, digo sexual Sensual Madre mía El puto, what happened Que no se pone en micro Seguro que me está invitando al grupo What happened, what happened Scooby-Doo Papa Scooby-Doo Papa Con el pru 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 ¿Dónde vamos, tío? ¿Para pisos? ¿Para pisos? Vamos para pisos Vamos para pisos, güey Donde están, donde están todos los güeyes que molan, tío Que De esos que hacen muchas kills Como Lolito No mames Que son mi pinche culero ¿Dónde vamos? Él es Él es Porque no llego a otra cosa, básicamente Mírame donde estoy, mira para atrás No va a llegar ni de coña No llego ni a las L Impresionante Caigo en la casa de abajo Vale, voy con silenciada, tranquilos Madre mía El que decían que no iba a sobrevivir Tengo vendas para ti, Krix, mira Mira el cacho pico que me han dado, tío El mejor que tengo Madre mía Y no paran de ponerme esta mochila, eh Debo el guajapel Madre mía Madre mía, el guajapel ha guajapiado Ya, ve, mata ya, hambre Madre mía Mira, mira como lo reviento con una silenciada Venga mi fuerte Ahí están en la L Pero mira, esto no lo voy a echar ¿Todo bien? El que me ha matado, eso es cierto gracia Desgraciado Desgraciado, manga Pues vale Sí, con el pum 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 Madre mía La nenica esa que tú tienes ahí Va, ahora sí, da las dos, tío Da las dos que si no Se le habrá salido lo más seguro O se ha salido No sé El guajapel era Era un amigo mío Pero no se ponía micro Dale a listo, ¿no? ¿Qué ha puesto tu...? Espérate, ¿ponemos tu voz de tormenta? Como quiera Al fin y al cabo Va a ser lo mismo Lo hacemos rápido Va, va Igualmente tampoco voy a verlo mucho Creo que unos... Dos, tres partidas más Algo así ¿Qué pasa? Dice ¿Cómo que qué pasa? ¿Estás hablando conmigo nenica? Nenica 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 Es súper pro la nenica Madre mía ¿Sí? Te hace escuella sola Se parecía a mí, ¿no? Mira, mira Me han dado el set completo En vez de la mochila Falto la mochila Me ponen la mochila del pescado Bueno Sí Yo bailo guapo Mira Qué fea es la risa de esa moneda Ya veis ¿Puede se le va a delfar? Ande, vamos Pa' reventar gente Y que no nos maten Y tener Aquí Yo estaba pensando en esa Pero dije No, ¿por qué no van a reventar? Porque nadie más Vamos pa' allí ¿Se te dio? Sí, sí Vamos, señorío Madre mía Nenica Nenica, ahorita si me vio Nenica, tírate ¿Qué te pasa? Nenica Ey Ey Tírate aquí Madre, ¿dónde? ¿Dónde estás invitando? Madre mía Si es que te invitan Madre mía Madre mía Ya no te pillo nada más De la casa, ¿vale? Mira, Nenica La cadera Y otra Tengo el 6 Que chachipiduli ¿Dónde iba? En parquela Acá el fusilito Si quiere No, ya tengo Pues no cojas nada Vente, vente Vamos a matar a los tontos Esto No tengo copeta Kicho Hasta la derecha Hay gente Está pusheando Espera, espera Que cae en el cofre A ver si hay unos copos Madre mía Le he tirado la esta Pero me ha reventado Y se lo comió Vente, vente Que está peleándose con otro Avísame, ¿vale? Le han pusheado Le han matado Corre Vámonos para la caja Rápido Toma Vendas Yo tengo vendas Me las quedo Aquí me toca Madre mía Me tocan más vendas Y encima me dice La hacía No tengo No tengo copeta Me mata Me mata Aquí No tenía al otro Tío El otro me venía persiguiendo Le había pegado yo Un escopetazo Y con este Dos Se ha quedado con él Tío Ay, mika I'm sorry Estamos cuidando Como locos Si, tío No tenía escopeta Que putada Vaya Esa mochila Que Que mochila tengo La de chatarra Que hablas, tío Mira tu mochila La chatarrera La chatarrera ¿Cómo se llama? Cubo de ócido Esa es la chatarrera Que viva la chatarrera Hay una placa de coche ahí Lleva un trozo de metal ahí colgando ¿Qué pasa? Que llevo un trozo de cobre ahí sobresaliendo de la mochila a los gitanos ¿Tiene papel de tijera? Si Vamos a hacerlo, a lo detrás No, pero es que va a encontrarlo, mira, lo quita Este chiquillo, uno Cabrón Madre mía Regalo Justo es lo que vemos al tiempo, tío No sé, no sé, no sé No sé Ahora sí, tengo que ganar la vida No sé 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 Wajappen era tu amigo, ¿no? Sí Es verdad Así es como te he conocido a ti Ya me acuerdo Ahora me vengo a la cabeza Madre mía Pues llega tarde Ya ves memoria Me llegaste un poco tardecillo, eh No, no, no. No, no, no. No mueras, eh. Pon arriba a mí. Tú, aguanta un poco, porfa. No, no. No, no. No, no. No, no. Arriba! No, no. 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 Toma, tonto. Ahora te sigues escondiendo. Aquí hay otro, tú. Pa' tu casita. Bueno, llevo a ir yo a ayudarte. No, no. No me ha pegado ni una lava. Manco. Tengo uno aquí. Ayuda. No, tío. No, tío. Va a arrebatar. Vamos por el otro también, tío. Tío, tío. No me ha dado tiempo, hermano. Qué mala suerte. No sé. No sabía que estaban los dos. No, es que tío, he tenido mala suerte. Estaba rompiendo justo la pared, el cabrón me pilló ahí y me mató. Puto, estaba esperando. Qué putas. Qué putasos. Qué putasos. Qué putas. No eran malos chavales Nenica ¿Qué estás comiendo? Nenica ya no está loco, madre mía Nenica te deja solo Tienes 3 viewers Te amas doro Cántala, cántala, cántala Que si no, no la revives Y la cosa suena No, 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 mira ahí está Maman nenica Sigo aquí Mira, mira lo que me han puesto Mira la mochila que le han puesto Y mira el pit Hay que ver, te lo han tan tafado, tan fingado Tan tangado Esto más, esto se le queda bien, eh Soy un conejo haciendo como una gallina, madre mía El capatillo y el popol me apoya Mira que flow tiene el conejo Madre mía ¿Para dónde vamos? Cierto día señorío Mira, vamos aquí Cuidado ¿Alca? ¿Estás seguro? No, moremos, loco Podemos hacerlo rápido ¿Verdad? Vamos a la cárcel como una piedra filósofa Y nos vamos Llave Llegamos Nenica papá Hola, Freddy, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están, loco? Muy buenas Muy buenas, chavales ¿Cómo están? Todo bien, todo correcto Y voy a coger una poti Y coge una escopeta azul De corredera, mola No sé No sé Hay círculo, någonting Interil ¿Qué es lo que pasa? Yo mismo copo de cara Madre mía, no me va a dar tiempo a pillar esto Así que me da coño, con dos cojones ¡Corre Willy! Willy F Me la llevo, esto me lo llevo, huye Ya llevo 336 de madres y solo he picado un árbol Pero corre, muñeca Estamos al lado también igualmente, yo creo que llegamos ¿Gente que ha caído aquí en la cárcel o qué? Por lo que sabemos No Vaya Doble fight Madre mía, ahora sí que la he liado No se, pero no me importa No me carguen los comentarios No me carguen los comentarios No me carguen los comentarios No, no, es un poco complicado gente, jugar con vosotros Voy a jugar con vosotros el fin de semana, ¿vale? El fin de semana que tenga un poco más de tiempo lo dedico Estoy más loco que te lo he traído Si tengo dos escudos grandes y un torbete Si tengo dos escudos grandes y un torbete Pues dímelo, yo peleándome por eso ¿Qué tenías? Dos escudos grandes y tres menes Madre mía Matado por ti No me has dicho nada Yo no sabía Yo no sabía Si es que madre mía No avisa, no avisa No avisa Yo me traigo doble corredera y todo Yo voy bien, ¿eh? Yo voy y una ráfaga azul Y dos correderas Una azul y una verde No, yo voy con una táctica ¿Solo llevas una táctica? Y una corredera La táctica gris Caca Madre mía Mira, aquí una Una máquina azul, ven Ah, pero por piedra te dan el rifle azul A ver si esta me da por lo menos Vale, gracias Uy, quiero una capeta Manzanita ¿Dónde hay manzanita? Manzanita Tengo el este, como te digo El sorbete Te lo puse a quedar tuve Date el sorbete, toma Yo me voy a comer manzanitas Toma Yo estoy a menos Un poco menos de video que Mira, mira Gente en este No llega, creo Claro, que se tiene que caer cerca Yo se que quiere jugar con mi hijo Ya, si yo quiero jugar con vosotros Mira, aquí hay uno La izquierda Fue, escopeta para mi Escopeta para mi Escopeta para mi Capullo Yo no tengo Es una mierda escopeta Uyy, que lento Jajaja Mira, cabrón ... ¡Míralo! Le he dado Le he dado 3 ráfaga Madre mía ese po' está tocadísimo La que le he pegado, la ráfaga que le he pegado Invita a la otra pues No, pero que no se puede ahora mismo te lo estoy diciendo y luego, bro préndelo por una vez estoy pushándole, tu destralo buena guapi madre mía como pillan adiós, desde arriba al montaño aquello no 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 que bueno que mejor viene por mi, te da tiempo, ¿no? construye, construye, construye que nos dan, que nos dan vienen se creen que están arriba mancos tengo lanzaderas, vámonos de aquí ven, paquilo de allá vente, vente, vente ha volado ahí también que buena, loco putos mancos parla, baby ahora vuelve ahí yo no tengo escudos, yo te quedo en vendas solo vente, aquí había vendas vale, hay dos escudos grandes y dos mini me he hecho un mini tengo saltaderas también, eh pero para que construyes, cabrón que nos va a pillar la tormenta un ring un ring calentito yo socorro como para que nos pille ahora la tormenta me pone fino no 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 me coges no me coges no no me coges puta lenta, hay que eres lenta mira, mira, mira mira, mira venga pa ti, mira, aquí casi me pillas aquí casi me pillas jajaja se te ve bailando en la tormenta jajaja tengo dos lanzaderas, eh te voy a dar una, toma y toma yo pico por placer jajaja toma, toma toma 72 de madera, uh a ver si solo tienes esos 72 de madera y ya esta y 100 de ladrillo mira, aquí hay un escudo grande tomatelo tu, si quieres no igual tomatelo tu, madre mia en esta montaña tiene que haber alguien por huevos en esta montaña por huevos jajaja ya ni me leí, puto es que no tengo la doble pantalla, nena no te puedo leer, no madre mia, por estar mirando el directo si es que ves jajaja jajaja vente yo estaba construyendo, y eso no me ha construido y me ha apuntado con el sniper madrecast aqui hay una lanzadera, vamos pa allí donde sos tonto hummmmmmmmmmmmm miniis hay dos mini, toma y ¿quiere uno? vente vamos foi alli ¿De donde nos han disparao? eh, no se si era por la derecha o por la espalda Tienen que estar por aquí, tío. Creo que ha sido por aquí él. Míralo, míralo. En N. Estás saltando. Un Normandio. Por abajo están botadas. Pero estoy diciendo que están aquí. Voy a faltar a todos. Carte de hervidas para ti. Hay un lanzadero también. Voy a tirar las vendas. ¿Dónde está el pilón? Aquí, aquí. Justamente conforme sale. No me he podido llevar las vendas, tío. Llevo cuatro lanzaderas, eh. Y yo llevo una. Toma, llévate otra. ¿Quieres mini? Por lo menos. No, no me hace falta. Bueno, sí, para llevar algo, sí. Seis kills que llevo, tío. Carreando gente de PC así. Madre mía. Y dice que lo carrean. Vamos a donde estaba la lanzadera, ¿o qué? Punto más alto. Hay que buscar. Que no se va a cerrar el círculo. Acaba acabando. Sí, pero ahí usamos la lanzadera y quedamos en el punto más alto, ¿no? Ah, no, no, no. No hay tiempo, no hay tiempo. Aquí por derecha hay gente matándose. Están construyendo una super... Y por aquí va uno volando. ¡Alto reino! ¡Guapo! ¡Alto reino! ¡Aquí va! ¡Gracias! Mira, mira lo ahí. ¡Aquí va! ¡Aquí va! No Mira ahí Toma ¿Pero qué te ha pasado? Nos hemos matado a la memba, a ver, loco Una foto épica, reviviendote Madre mía, reviviendo al conejo Tú, tío, eso lo tengo que grabar ese final Tú, ese final lo tengo que grabar, tío Ha sido flipante, tío, le he hecho un prefire también Porque a lo que me ha salido él me ha disparado, ¿no? Y me ha dado O sea, justamente al mismo... Ves que ha sido muy raro, tío Ha salido el cabrón y sale y... ¿En serio te voy a poner tomate, Kicho? Es que es lo que me ha tocado, creo que cambia ahora Ay, me ha dado la gracia en el tomate ¿Por qué no te gusta el tomate? No Es feo Es feo madre, coño, como os gusta el tomate Mira, ya me lo ha cambiado, ¿visto? Me lo cambia cada vez que me cambio Es que me cambio el baile, me lo cambia, tío ¿El baile también te lo cambia? No, el baile no, el baile es... Tú lo pones No, digo, para lo mejor que cambia tu baile, tío No, digo, para lo mejor que cambia tu baile, tío No, digo, para lo mejor que cambia tu baile, tío Es restauratorio con el personal No se puede No se puede Y aparezco mirando al cielo, ¿sabes? Qué guay Es que estás buscándome, porque soy un dios Madre mía Pero escúchame, ¿en qué top estoy de los que te has encontrado que juegan de PC? Digo, de Play 4 El 1 Madre mía, como me echa flores Es que todos somos malos, ¿no? Madre mía Mi amigo sería el Totla ¿Cuál es el sonido? Con el que yo estaba jugando antes, que te estaba esperando Ah, bueno Era un aparecioso ¿Y también es de Play 4? Eh, no, es el juego de un teclado y roto Pero cabrón, me podías haber invitado No sé si estabas conectado o no Y como no me ves ahí conectado Madre mía Es porque no me fío la gente, es totalmente Sí, cabrón, tío Vamos pa' aquí Vamos a Acre Anárquico, de anarquía La anarquía va conmigo Me acompaña el sentimiento ¿Dónde? ¿La casa o qué? Sí Sí Si es que ves cuando hacemos el tonto es que Reventamos gente, tío Sí, 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 sí Yo te digo, madre mía, que está pasado y se repara todo el mundo Mira, mira, mira todas las que caen aquí Están cayendo muy de frente Yo creo que van a caer de cara y se van a morir conmigo Madre mía Se van a caer Mira, yo caigo aquí para coger una escopeta y que nadie te mate, ¿vale? Ok. ¿Para que nadie me mate? Sí, sí, porque te voy a defender. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me matan? ¿Qué pasa? Si es que los vas a reventar. Solo que yo, yo por casualidad, digo yo por las dudas, pillo un arma por aquí, ¿vale? Mmm, claro, claro. Cuéntaselo a otro, ¿eh? Cuéntaselo. El cuento para no dormir. No te ha caído nadie, ¿no? Ah, sí, 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 hay uno aquí. A ver, tú, 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 ¿qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¡No, scop! ¡Déjame, déjame, déjame! Avísame. Madre mía, mira. Mira lo que tengo para ti. Mira lo que tengo para ti. Toma. Eh, tengo uno. Vale, pues tengo dos. Ah, me hace falta la copa, esta que está aquí. Acá hay gente como por el hotel, los he visto caer. Aquí hay una máquina azul, tú. Da la azul de la... De la M4. De la M4. De la M4. Y de mira. Tengo un. Mira, tengo un escudo grande para ti, ven. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si balita. Sí, no, no. Qué estupulenta. Qué estupulenta. Vale de escopeta. Déjame lo que te puedo dar. Todo primero pillao. ¿Dónde está los cudi? Está atrás. Dentro de una casa esa. En esa, creo que está. Avísame. Que lo has dejado Mira, mira, una trampa de la de burrán No, 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 no No escopo Fíjese, te voy dando vuelta ahí al top Cómo yo le he decidido Todavía no nos queda por lootear aquí, eh Si Y vamos a matar a los entre esos del hotel, tío El hotel, hotel, son unos pesadillos cayendo lejos Me imagino que tendrán que venir Le tienen miedo a la diversión con los wana que es Uno, tres, dos, cuatro Hay un medkit aquí, ¿lo puedes llevar? ¿Si o no? Tendré que tirar su fusil Que va, que va, que va, llevo... Lo llevo, dejo las piñas Que no me he acordado que llevo piñas Es que como tengo los minis, por eso Yo es que no llevo nada de curas, ahora sí Quiero balas de escopeta Saben que te iba a dar, mira, y acá hay minis de una vez La que tiene una corredera Que la quieres comprar, ¿dónde? Verde, dices? Si Otro botiquín Si me encuentro un azul, sí Otro... otro medkit No, no, no Un... Posimas de estas, de las pequeñitas, sí No puedo hablar Ahora es Juan Alfabeto ¿Pero no te voy a llevar botiquín al final? Si Es que está, hay botiquín Es que hay dos, venga El que todo ha escogido y el que está ahí Esto no es botiquín que... Ah, que tú tienes un botiquín No, no, que hay uno Ah, vale Pues mira, aquí hay un... aquí hay mi escudo Y... ¿Qué te iba a dar? Igual la de escopeta, mira Ahí tengo Ahora yo no tengo quinta Oye, que ya te he dejado, ya no me devuelvo Ajá ¿Dónde las has dejado? ¿Dónde he dejado el este? ¿Aquí? Aquí, aquí En... 120 Ese Madre mía la de manzanas que hay ahí, ¿no? Cuando uno lo necesita Yo no, no la encuentra Unas pinches manzanas, güey, que no sirven para nada, putas Jajajaja Esta es la última, ¿vale? ¿De qué? ¿Qué juegas tú? De la casa ¿Te hace falta o la del nipe? Sí Y yo, tres O hasta la mitad Tengo diez ¿Qué? ¿Te pasa y qué? Que te paso a la mitad Ah, vale, vale Thank you, thank you Thank you, thank you me va a decir, thank you ¡Pollo huerco! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? Jajajaja ¿Qué has hecho? Jajaja Jajaja Tiene que tenerte el pollo rellenando Jajajaja Jajajaja Mmm... Que rico Que pum 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 A ver, pum 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 Una que asaltar algo con A ver, mira que rico Un fusilito azul Oscar Oscar Madre mía, Julio Mira, hay más manzanas, tú Jajajaja ¿Qué quiero eso? Escúchame, nos estás vacilando, tío Jajajaja Jajaja 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 Míralo, míralo, míralo Jajaja A ver... Jajajaja 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 Hay gente a la derecha Y enfrente ¿Vamos... ¿Vamos para el globo de izquierda arriba o qué? ¿O vamos por esta gente directamente arriba de la montaña? No sé si lo muero No sé si lo muero Arriba, arriba... Arriba de la montaña hay gente Y ya... Pero por favor muérete ya, pesado Hay gente arriba de la montaña, hay dos más, ten cuidado Ten cuidado, está solo Le he dado un tiro a ese Fuera No, fío, fío, fío Ah, tío, me confundí Buah Es imposible, tío Tenía que haberme curado, pero es que no tenía para curarme rápido Tenía solo botiquín Y si me pongo a tirarme el botiquín, me pulle Si hubiera construido, tío, es que soy tonto, no pienso a veces en construir y es lo más importante de este fucking juego Se me olvidaba construir, tío Tenía mucha suerte con babas Espérate, voy a ir al baño aquí yo Baba Lo que tengo que hacer es un poco de agua Y aquí vamos a poner el otro ¡Gracias! 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 Escuchame, ¿tú sabías que cuando tú estás dormido...? ¿Estás? ¡Gracias! ¿El qué? ¿Que si tú sabías que cuando tú estás dormido... no estás despierto? ¿Es que eso quién te lo ha enseñado el pared este? Tío, lo he visto en Facebook, loco. Digo yo, ¿qué coño es esto? ¡Madre mía! Es como si te digo... ¿sabes que...? Es como si te digo... ¿sabes que si tienes los ojos cerrados no puedes ver? ¡Lo hemos hecho! ¿Tú sabes lo que lo has fallado? Te lo ha pillado a la gente de arriba, le estoy diciendo yo... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos con el carrito! Tú, escúchame, Chris. Dime... ¿Cómo sale un elefante del agua? ¡Jajaja! 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 Esto no para tiempo. ¿No, no? No. Porque está muy lejos. ¿Por qué cae en un hotel? Ah... ¿Motel...? No, no es para allá... ¿O dónde o Anarchy? Si... De que tú quiera, vi, Valle. Mejor Anarchy, Dios, que es que está muy lejos el... El hotel ese, de mierda, tío. Super. Si, si, si. Va la casita, no me abandonas. No me abandonas, Dios. Ya verás como cae gente. Cabe uno... Uno o dos van delante de mí. Mais creo que llegas tú primero al... La casa. Oh claro, soy herbalilla Y cae uno por derecho, madre mía, herbalilla Si es que yo no tengo callado a cabo ¿Cómo yo hago para no llegar nunca a la casa? Porque le tiramos ramos para abajo No lo sé, Willy Si, voy aquí abajo Mamma, me toca el cofre Así, arriba el cofre Si, llego dos Arriba el cofre Vente que por aquí está la peña, ven Míralo, está pasando por aquí ¿Lo ves? Por acá se trata el granero, vente ¿La gri? Sí, sí, está ahí, ¿lo ves? Copa, tápate Uy, te has caído Pero esa es tuya y ya tengo una azul Sí, eso ya que te llegué haciendo pase ¿Me la ha hecho? No, no me lo llevo ¿Tienes tu escudito de minis o algo? No, si quieres looteamos y buscamos Un escudo grande lo llevo Vamos a tratar Ahí no hay nada, ¿no? Voy a tratar de ver si hay un cofre aquí Uh, aquí hay cofre Un vidón Un vidón, mira, ya verá Un vidón, vidón, vidón No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Temón se va a atacar? Mira, mira como se va a avanzar rápido No, porque no se pone, mira, mira, mira Madre mía Yo no sé quién va a usar eso, tío, la verdad, es muy complicado ¿Para qué le usaría esto? Para cuando te quede sin material, ¿no? Gente, ven y cuido, que no tienes vida Es que de 50, madre mía, como me cuida Hay una construcción que he visto en 160, más o menos, mira Bueno, a ver Y hay un globo también, por ese Ay, me he ponido que tiene un codo muy mierda Vale, vale verified que se viven donde le llegue Kino 4 Kino 4 y un body game Madre me adelanta ¡Mira! ¡Oh puta! ¡Oh puta! ¡Oh puta! ¡Oh puta! ¡Oh puta! ¿No te haces daño de caída, no? ¡No! Cagado, ya está. Voy a partir. Uy, parece que están matando. ¿Tienen misiles? Mira, nos están mandando misiles de allí. De 180. Ven, ven, ven. Mira, toma, toma los misiles. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! Cuidado. ¡Allí, allí, allí! Entra en la espalda también. Arriba, arriba, arriba. Está una bala, está este, está una bala Buena Ese lo había dejado una bala, tío Le había pegado tres escopetazos y no me murió Yo flipo Oye, tío, que de verdad me tengo que darle tantos escopetazos para que la gente se muera, tío Impresionante eso Eso es fuck fortnite, fuck fortnite Tengo dos misiones todavía por hacer aquí Cuál? Yo también tengo dos Yo tengo que buscar los mapas del tesoro, esos que yo lo cogí directamente, pero no me lo contó, no sé por qué No te quiere No me lo contó, madre mía Impresionante Que pasa chavales, tío, en este momento tengo silenciado a este chaval que se llama Crixoid Twitch, vale? Y pues voy a intentar trolearle, vale? El chaval no sabe que yo soy un jugador bueno de competitivo Madre mía, ¿tú te imaginas que te pasa ese fail? Me la trajo ¿Tú te imaginas que te pasa ese fail? Eh Hostia, es que yo, pues tú eres todo bueno, en verdad, eh La encago está la rampita Madre mía que bueno eres Si se recoge La rampita a buquea Mira, la cojo y la edito Madre mía Y la cojo Y la edito Si es que mira soy un editador Mira la rampita a tu buquea Mira, pues te quedas fuera No la vas a editar ahora tío Cuando está buqueando no te vas a editar Pone alguna nueva Pues mira, pues te caes y me adueño de tu escalera Mira, no que mentira Mira, te coge Se parto si tuvieras copeta, mira Casi, casi la vida ¿Se da con eso? ¿Dónde? No, 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 no A pillar un poquillo, se ha dicho Ese es el tip de aquí de hoy No sé Pisos picados, mira, mira, picados picados No cae nadie Ah, pues sí, caen Cuatro, seis, ocho ¿Qué te digo que se caen? Hombre, que sí caen, chaval ¿Dónde caemos? No, no, no voy a caer aquí Pero se ha adelantado aún Ahí cae otro son Aquí con esta que no caen ellos los son me voy corriendo Tengo... Tengo un minisubus para ti Tengo, pero necesito tu ayuda, la verdad Estoy saliendo para allá Te están disparando a otros sitios No No, tío, no hay que ir ¿Lol? ¿Qué? Madre mía ¿Qué me ha dado, tío? Es imposible que no me haya dado uno de los dos headshots, ¿no? Porque tenía 150 de vida Digo, ¿dónde están los cometidos? Y ahora veo que está metido entre la rejilla Madre mía Si es que son los ratas Me ha matado con suerte A mí me ha matado el otro porque le estaba pusheando el que te mató a ti, si no Madre mía, tío Pesada la gente así, tío Pesada Dan una pechada de pena ellos Jajaja 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 T tenía doble pack y todo Que para la suerte he tenido que yo Yo tenía escopeta ahí, correr en la auténtica No sé, la vendetta ¿Vendetta? Pero era azul Sí No eran verdes Madre mía, yo los cojo y los parto ¿Dónde vamos? ¿Venganza? ¿O vamos pa' aquí? Pero vamos a hacer la venganza, ha sido de comercio Vamos a hacer venganza, vamos a hacer venganza La venganza, killo Madre mía, yo me tiro como si fuera pa' tilt, ¿vale? Pero de nuevo, tranquilo que yo no voy pa' tilt Qué broma, me tiro en tilt No me trolleas Te dirías que es el de aquí No me siento No me siento A ver despues caen tres pavos de cuatro pavos detrás de ti caen uno escasez caen tengo uno aqui enfrente tenemos uno aqui en la casa E que lo teniamos ¿ya lo han matado? si madre mia tengo una táctica lasquera no llevo doble corredera no pues tengo un escudo ¿lo quieres? no tampoco no hayan por via hay que irme a doble corredera si si estoy viendo a ver si lo tengo por aqui el chaval yo le he tirado no le he matado ¿como vas a hacer eso? madre mia me voy a ir a rematarle si todavia sigue por aqui si no lo han revivido ya aqui hay quien el cubito esta esta alli? esta alli? como ha corrido hasta alli loco aqui hay una táctica esta alli esta alli tengo un juego grande ya me lo estoy echando una escopeta pesa pasando eh a tu derecha creo que tiene gente eh en la casa escara esa no ni idea ahora y aqui tambien tiene mira aqui hay gente aqui hay gente madre mia loco impresionante no podia mirar ni para uno ni para otro mas que estos no saben ni construir es buena cuidado que te caes cuidado que se resbala madre mia mi salvador a dos de vida dame tu culito ah dame tu culito toma tengo minis ya y tu tienes para subirte cabrono al 100? no 75 a ver no pero tengo tengo benditas quieres benditas? no tengo otro no pues bueno pues vale sabes esta a otro nivel a dos de vida a dos de vida pero el chaval esos tio mira cae mini 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 puedo apuntar 100 no? yo ya puedo apuntar 100 no? yo ya puedo apuntar 100 no? pero es que mira ven pueden echarte minis no? no? me he dado hasta la huerta a islanda pero si estos eran los que han looteado todo esto esta gente muy rapida eh? no? pero para lootear loco mira eso eso todo este era el loot que vi? mira todo lo han looteado pero ellos son la trampa no son las dos madre mía me recogen en la casa y tu? no Thomas pilla de estos sim cuido grande no me puedo bajar como me bajo a la equis pero para que si ya llevo 100 ah vale pues entonces dame la recuerda me creía que el que le faltaba escudo era a ti madre mía tío que morado mira mira toma madre pero pero aquí queda espera 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 que rico no me deja conducir porque sabe que soy un paco madre mía esa casa salutea la roja madre que malo es madre mía sube que la esposa madre mía que te ha pasado ahí estamos no con la escalera acabado esperate que no la tengo editada eh 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 uno llega uno llega justamente ahí enfrente eh eh enfrente y uno que me pongo nervioso con el cochecito tío donde? ahí detrás estaba aquí abajo hay gente madre mía madre mía otro que se tropieza con su propio pie jajaja tomando voy a poner el carrito jajaja es que lo veo agachado como diciendo no lo han visto pero si te he visto mmm estaba ahí tonto madre mía que se venga mmm eh si te había pillado madre mía que control con ahora como nos meten una una torta aquí hasta allí había un fusil eh que mira mira vente vente pero para que dispara el loco el lanzadra que? siempre me ponen fino tío un solo escopetazo que me ha pegado madre mía no 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 es no 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 es no Madre mía, ¿cómo corre? ¿Cómo trataba de huir de las Fuerzas Armadas Especiales de King Goju? Vámonos. Nadie huye de King Goju, ¿tiene para de lanzar cohetes? Sí, hay gente ahí enfrente, ¿eh? Ahí, ahí. En NE, 56. Madre mía. Madre mía. Se han ido volando. Por la derecha. Espérate, ven, ven. Madre, qué buena. Mmm, Suculento. Mira que hay una pared... todo random Pero no creo que estén ahí El propulsor... Ah, pero se han ido volando a partir por aquí Creo que quedan cuatro, no quedan solo sus dos, cabrón ¡No! ¡Eh! ¿Dónde atrás? ¡Halota! ¡Vistona la izquierda que tengo una no suerte! P Tranquilado ¡Eh! Le dame, ¿eh? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cadeo! ¡Dencémos a la montaña también! ¡Estoy vivo! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No llegaba a la zona, loco! ¡No tenía! ¡Si me he tirado, me moría! Y si... ¡Construcción empabada! ¡Ya, tío! ¡Qué mala leche! Yo es que me he caído de tu construcción empabada, tío Me quedé muy marguela, que van a caer en mi construcción No esperaba eso ¡Dotras de eso era doble suelo, loco! Y doble escalera Acá te vamos a poner tú ese, y yo el otro ¡Vamos! 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 No hay았... ¡Huelecito! Pues esas construcciones raras, que me suicido Oye, oye tío, tío, oye ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasó? Nada, nada Mira, mira que sexy estoy, mira, mira Yo tengo un huevo, tengo una besa de chucha Mira, comete este ¿A dónde vamos? ¿Pisos? ¿Tú? ¿De dónde quieras? Vamos para de seguida Quería tu y el techo, ¿no? Mi última, ¿no? Ok Vamos ¿C? DL C C Vaya headshot se ha comido ese Me ha deleteado Entra Con una silenciada más eleteado ¿Está atrás de ti? ¿Ya está? ¿Está ahí? No Este tío Le deja una bala, tío Le deja una bala, tío Porque le estaba disparando Y el cabrón venía con la... Mierda esa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que querías revivirte Sí, tío, y el cabrón es ahí detrás justo, cabrón es Yo flipo Va, venga a ti Ya hablamos, ¿eh? Venga, nos vemos Va, venga gente del directo Cuidaros Un beso, un abrazo Hasta la próxima Bye